A veces el corazón se cansa de perder A veces nos tocan largas rachas de dolor Cuando el día menos pensado el mundo no es el mismo Y parece que ya nada puede estar peor Cuando crees que no hay una razón para seguir Cuando estés cansado de buscar inspiración Cuando estés a punto ya de darte por vencido Y pienses que no te queda nada alrededor Habrá una voz que te saque del suelo Y que te invite a pensar Que de todas las salidas Renunciarnos una más Espera, aún te quedan por vivir más primaveras Los momentos malos son tan sorpruebas Para ver si tu coraje puede más Y pueden más Espera, que la fe no se marchita en una noche Que tan solo tienes que arrancar el coche Todavía hay más camino por andar Cuando veas que todo se derrumba frente a ti Cuando sientas que no queda fuerza en tu interior No dejes jamás que es tu destino el enemigo Y no dejes de la suerte de la solución Habla una voz que te hable en silencio Y que te haga recordar Que aunque todo se derrumbe Tú no debes renunciar Espera, aún te quedan por vivir más primaveras Los momentos malos son tan sorpruebas Para ver si tu coraje puede más Y puede más Espera, que la fe no se marchita en una noche Que tan solo tienes que arrancar el coche Todavía hay más camino por andar Y encontrarás En silencio el valor Y la forma de hacer algo más No pasarán Estos días de dolor Solo vuelve a empezar Espera, aún te quedan por vivir más primaveras Los momentos malos son tan solo pruebas Tan solo pruebas Para ver si tu coraje puede más Y puede más Y puede más Y puede más Espera, que la fe no se marchita en una noche Que tan solo tienes que arrancar el coche Que tan solo tienes que arrancar el coche Todavía hay más camino por andar Espera, aún te quedan por vivir más primaveras Los momentos malos son tan sorpruebas Tan solo pruebas Para ver si tu coraje puede más Y puede más Espera, aún te quedan por vivir más Espera, que la fe no se marchita en una noche Que tan solo tienes que arrancar el coche Todavía hay más camino por andar Todavía hay más camino por andar Todavía hay más camino por andar Espera, que espera, que espera, que espera En la noche Gracias por ver el video.